Con una inversión de 140 millones de pesos para su construcción y equipamiento, Saltillo y la región tendrán el centro de justicia penal, donde se desahogarán los juicios orales. Contigo al penal, contará con dos plantas, 12 salas de audiencias con capacidad para 20 personas y un túnel de seguridad para el traslado de los acusados. Iniciamos una de las obras más importantes para la región sureste en los últimos años, la conclusión del centro de justicia penal del Distrito Judicial de Saltillo. Albergará a los jueces y funcionarios del Poder Judicial que trabajan por un mejor y más transparente ejercicio de la justicia. En total, en infraestructura y equipamiento y capacitación para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, ejercemos en este 2013 una inversión en infraestructura de más de 211 millones de pesos. Tengamos leyes buenas, leyes para todos, que se modere la opulencia, pero también que se termine y se radique la pobreza. Con un equipo de videograbación de alta tecnología, cuatro cámaras fijas y cuatro micrófonos destinados a captar los movimientos y voces de quienes intervienen en las audiencias. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.